Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias y que les presentamos bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Un hombre fue asesinado con arma blanca en la vía Arauca-Berea-Barrancones. Sus documentos fueron hallados a un lado del cuerpo. Guerrillas del ELN dinamitó el oleucto Cañolimón-Coveñas en el área rural del municipio de Arauquita. Como innecesario fue calificado el decreto 0084 de la Administración Municipal donde prohíbe el parrillero en motocicletas. Por la alteración del orden público se suspende la entrega de la infraestructura del relleno sanitario regional en la Esmeralda. Embajador de los Estados Unidos se reunió con el gobernador de Arauca. Trataron el tema de la reparación ambiental que ha causado la explotación petrolera. Universidad Cooperativa de Colombia realiza campaña en conciliación extrajudicial en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. En Saravena se realiza el primer campeonato de fútbol para personas mayores de 50 años. Organizadores buscan apoyo. Y en la mañana de este martes fue asesinado con arma blanca un hombre y el cuerpo fue encontrado en la vía Barrancones. Junto al cuerpo se encontraban los documentos de identidad de la víctima. Las autoridades investigan quién pudo haber cometido este homicidio. La comunidad informó sobre una persona que fue encontrada muerta en la vía que comunica la capital de Arauca con la vereda de Barrancones en el municipio de Arauca. El hombre que al parecer se movilizaba en un vehículo color rojo de placas XAL826 Arauca fue hallado a un lado del automotor con una herida de arma blanca a la altura del cuello y la otra en el abdomen. La persona que vestía un pantalón jean y un buzo de color azul, quien fue arrojado a un lado de la carretera, fue identificado como Luis Alejandro Medina, a quien también se les encontró sus documentos de identidad, a un costado. La Policía Nacional realizó el levantamiento del cuerpo e investiga quiénes pudieron cometer este asesinato en esta vía del área rural del municipio de Arauca. Y la guerrilla del ELN dinamitó nuevamente el oleoducto Cañol y Moncoveñas, esta vez en zona rural del municipio de Arauquita. El ejército llega al lugar para cordonar el área y permitir el ingreso de los técnicos de Ecopetrol y realizar las labores de reparación. La guerrilla del ELN dinamitó el oleoducto Cañol y Moncoveñas en dos tramos. El primer atentado se presentó en el departamento de Norte de Santander y el segundo se produjo en el departamento de Arauca. En el departamento de Arauca fue dinamitado el oleoducto en la vereda Las Bancas, en jurisdicción del municipio de Arauquita, donde campesinos escucharon una fuerte detonación. Las tropas del Ejército Nacional llegan hasta el lugar para cordonar el área y así pueden ingresar los técnicos de Ecopetrol a reparar el tubo. A partir del 1 de octubre se disminuirán las acciones terroristas de la guerrilla del ELN porque entrarían al cese bilateral del fuego con el Gobierno Nacional, acordado en los diálogos que se realizan en Quito, Ecuador. En lo que va corrido del año, la guerrilla del ELN ha atentado en 46 ocasiones contra el oleoducto Cañol y Moncoveñas. En la vereda Las Bancas del municipio de Arauquita, el Ejército de Liberación Nacional, más exactamente la Comisión Camilo Cienfuegos, realizó un atentado terrorista contra el oleoducto Cañol y Moncoveñas. En este momento las tropas del Ejército Nacional se encuentran sobre el sitio, cumpliendo con los protocolos necesarios con el fin de garantizar la seguridad para iniciar la respectiva reparación del oleoducto. Y como innecesario, fue calificado el decreto 0084 emitido por la Alcaldía del municipio de Arauca en el que se prohíben las 24 horas el parrillero masculino y femenino. La comunidad dice que estas medidas blindan es a las autoridades. La Alcaldía de Arauca, mediante decreto número 0084 del 2017, prohibió el parrillero en motocicletas, tanto masculino como femenino. Esta medida es calificada por los motociclistas como una medida extrema, debido a que la mayoría de personas se movilizan en Arauca, es en este tipo de vehículo. Se prohíbe el transporte de parrillero masculino y femenino en toda clase de motocicletas a partir de las 6 de la tarde del día martes 26 de septiembre hasta las 5 de la mañana del día martes 3 de octubre del 2017. Solo se permitirá el transporte de parrilleros para los miembros de las Fuerzas Militarias de Policía Nacional, Policía de Tránsito y Cuerpos de Socorro. De igual manera, la transgresión a esta medida, pues obviamente acarre las sanciones de acuerdo al Código Nacional de Tránsito. Noticias La Lupa Araucana salió a las calles a consultar a los motociclistas sobre el decreto de la Administración Municipal de la Prohibición del Parrillero en moto y vean lo que respondieron. Bueno, la medida como tal la he venido conociendo por los medios de comunicación, pero la verdad es que no me parece muy aceptada la cuestión de prohibir el parrillero porque para la población pobre, humilde, que somos los que utilizamos este medio de transporte, pues nos joden porque realmente uno no puede salir a hacer sus diligencias porque uno siempre tiene que cargar un acompañante y uno transporta a la mujer, el hijo y eso pues yo no lo veo con buenos ojos porque en resumidas cuentas yo no veo qué es lo que están protegiendo ahí. Y otra cuestión, la verdad es que mira uno que la policía de tránsito, por sí que viene atropellando a la gente y ahorita con ese papayazo que le dan, pues sigue dándose un banquete con la población que nada tiene que ver con este conflicto. Para muchos es un decreto incómodo porque muchas personas transportan a sus familias en sus motocicletas. Se siente la comunidad o uno como motociclista incómodo en caso mío de que después de las seis tengo que recoger a mi esposa y no pueda transportarla. De pronto se prohíba el parrillero hombre por la situación que está viviendo en este momento el municipio, pero debiera ser prohibir el parrillero solamente para el caso de los hombres. Con este decreto están perjudicando a muchas personas con esta restricción y no están de acuerdo con esta medida que ha tomado la administración municipal. Pues yo lo veo como perjudicando a la población porque hay personas que estudian de noche, que tienen los papás a llevar a sus hijos a la universidad, a colegios. Entonces, ¿qué van a hacer ellos en una restricción como la que están haciendo? No estoy de acuerdo. Porque mucha gente se necesita el servicio de noche para ir a llevar a sus hijos a los colegios. Hay personas que trabajan de noche y necesitan también quien la transporte. Para el político de Arauca, Jairo Nieves, el alcalde se equivocó a sacar este decreto y se espera que lo revoque en las próximas horas. Eso es una cuestión de que el alcalde tuvo una pequeña equivocación o grande equivocación, digámosla, porque es que esto cuarta el libre ejercicio de tránsito de los ciudadanos y más recae en la comunidad pobre, en la gente que tiene una motico para desplazarle con su esposa o para cargar sus hijos al colegio o llevarlos al trabajo. El alcalde debe recapacitar sobre este decreto y debe revocarlo. Lo que se pudo analizar con este decreto, que la mayoría de los motorizados en Arauca no están de acuerdo porque estarían perjudicando a muchas personas debido a que este tipo de vehículo es el transporte diario de sus familias. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde. Libertadores. Miramar. Primero de Mayo. Cabañas del Río. 20 de Julio. San Antonio. 7 de Agosto. Villa Celeste. Coro Coras. La Esperanza. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Morada. Santa Teresita. Urbanización La Cayena. Urbanización Palma Real. Sector Femar. Guarataros. Urbanización Ciudad Jardín. Urbanización Villa Jardín. Urbanización Los Almendros. Villa San Juan. Altos de la Sabana. Villa Cecilia. Boulevard de la Ceiba. Sabanales. Por venir. El Triunfo. La Victoria. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Palar. Jijín. Baja la velocidad. Que todos los adultos respeten las señales de tránsito. Que se ponga el cinturón. Y si se pare, pues pare. Los niños merecemos un mundo mejor. ¡Aprenden de los niños! Escúchalos. Ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la Movilidad. Y por los hechos de alteración de orden público, se canceló la entrega del relleno sanitario regional ubicado en la Esmeralda a la alcaldía del municipio de Arauquita. En los próximos días se harán algunas pruebas. Por la alteración del orden público en los últimos días en el departamento de Arauca, aplazan la entrega de la infraestructura del relleno sanitario regional por parte de la Administración Departamental a la Alcaldía de Arauquita, que está ubicado en la Esmeralda, donde se beneficiarán varios municipios del departamento. Se tenía previsto que el día de hoy se realizaría la entrega de la infraestructura por parte de la Gobernación de Arauca al municipio de Arauquita, para iniciar la operación del relleno regional. El relleno regional quería beneficiar a los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y el municipio de Cubarás, si así lo disponen. Desafortunadamente, las condiciones de orden público llevaron a que se suspendiera esta entrega, pero igualmente la Gobernación está comprometida de lleno en colocar en funcionamiento el relleno, ya que es un tema prioritario por las situaciones de las celdas actuales de los municipios mencionados. Se espera que la próxima semana que inicia el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN se pueda entregar esta obra. En los próximos días estaremos haciendo pública una nueva fecha, ya cuando el Gobernador disponga a hacerlo. Igualmente el proceso de operación o de puesta en funcionamiento va a continuar, porque este acto era el formalismo o el evento protocolario de entrega en sí de la obra. En 15 días se iniciarán las pruebas en este nuevo relleno sanitario en el departamento de Arauca. Pues tenemos contemplado que en más o menos 15 días estaremos iniciando labores de preoperación o de prueba, para posteriormente ocho días ya tener en operación y tenerle al servicio de las empresas prestadoras de servicios públicos de aseo de estos municipios, que facilitar la disposición de los residuos sólidos. El diseño de este relleno sanitario regional está proyectado para 30 años. El diseño inicial está proyectado creo a 30 años. Hoy día la Gobernación entrega al municipio de Arauquita tal vez dos celdas que darán continuidad a la disposición durante un año. Claro que inmediatamente inicie la operación, se deben iniciar los temas de contratación de las nuevas celdas que poco a poco deberán irse construyendo. Los municipios que se beneficiarían con este relleno sanitario regional serían Arauquita, Saravena, Tame, Fortul y Cubará en Boyacá. Y el embajador de los Estados Unidos en Colombia en su visita a Arauca se reunió con el gobernador para tratar el tema de la reparación ambiental por la explotación petrolera y la crisis fronteriza. El embajador de los Estados Unidos en su visita a Arauca se reunió con el gobernador del departamento para tratar el tema de la reparación ambiental que ha causado la explotación petrolera y la crisis fronteriza. En términos generales es una reunión del embajador que venía a visitar uno de sus sitios queridos para ellos como es la Occidental y nosotros pues la contrapartida que éramos en la región pues estábamos esperando que no solamente haya explotación petrolera como se lo dijimos también. Inclusive nosotros creemos que la misma explotación petrolera a veces no trae consigo compensando el valor de regalías con la misma explotación y que por lo tanto había que hacer un esfuerzo conjunto para que se revirtieran mayores ingresos al departamento. El embajador de los Estados Unidos conoce la problemática de Venezuela porque él fue embajador en ese país. En el embajador especialmente es una persona que venía de ser embajador en Venezuela, por lo tanto conoce muy bien la situación, tenía la sensación de que Arauca no había presencia de venezolanos en la forma como se tenía en Norte de Santander. Le explicamos claramente que aquí existe una población mucho más pobre y en el caso occidental abiertos, yo desde hace un año y medio se lo planteó desde la participación económica en recuperación de áreas específicas y especialmente en un tema que no se ha hecho que es la audiencia ambiental. Aún en el departamento de Arauca se harán algunas explotaciones petroleras más, pero la occidental de Colombia, OTSI, tendrá que aportarle más a esta región. Nosotros sabemos ya no por hoy sino por días previos que se me contó por parte de la Nación sobre una serie de concesiones que se tienen y algunos puntos específicos. De igual manera avanzamos en estos días con Párex, con el bloque Capacho y con otra serie de exploraciones. Sabemos que existen unos pozos dentro de la concesión que ellos ya tienen, especialmente sobre el área de Panamá, de Arauca y ahí cerquita. Pozos que parecieran ser de alguna importancia en la región, pero ese no fue el tema. Realmente el tema fundamental es la importancia de Occidental, pero también qué espera la región, que Occidental le devuelva a la región. La recuperación ambiental es fundamental para los Estados Unidos, como la Laguna de Lipa y otras en el departamento de Arauca. La respuesta es esa, vamos a discutir algunos proyectos específicos que ya hemos venido avanzando, que es de recuperación en algunas zonas, recuperar la Laguna de Lipa porque para mí eso es, yo considero como araucano y como una persona además que creo que la recuperación ambiental de esa laguna es fundamental, que se debe destaponar el Caranal, el Managua y el Caranalito, que son las afluentes principales que van a permitir recuperar ese ecosistema y puntualmente sobre eso. Y lo otro que hablamos es cómo Occidental nos ayuda a mitigar las dificultades de una región que está golpeada económicamente por todas las dificultades que ustedes ya conocen. La Occidental de Colombia, OTSI, tiene que ayudar a mitigar la crisis económica que tiene el departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la Lopa Araucana. El dueño de mi moto está muerto. En un carro de mi nombre causaron un accidente. Yo vendí una moto que es mía, nunca me la pagaron. El dueño de mi carro se fue del país. El dueño de un automotor es el que aparece en los documentos de tránsito. El traspaso es sano para el que compra como el que vende. Para que los problemas ajenos no sean tuyos, haz el traspaso. No lo olvides, me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida Leóni Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Y la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Arauca Viene realizando una campaña de conciliaciones extrajudicial Esta actividad se viene realizando Entre otras en la plazoleta de la alcaldía La Universidad Cooperativa de Colombia Sede Arauca Viene realizando una campaña en conciliación extrajudicial En diferentes puntos de la ciudad Como lo está realizando en la plazoleta de la alcaldía Esta campaña consiste en promover las conciliaciones en materia extrajudicial ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene un conflicto jurídico Lo que debe hacer es, por vía judicial Acercarse a un estado judicial con un juez y resolver su conflicto Pero la ley nos ha facultado para solucionar nuestros problemas por medio de la conciliación Que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos ¿Por qué alternativo? Porque no tenemos que acudir al juez Simplemente yendo a nuestro centro de conciliación Pueden resolver sus diferencias de una manera pacífica Con la persona con quien tenga esa controversia El consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa Tiene las mismas facultades de un juez para llegar a una conciliación Y algo súper importante de la conciliación Es que no es sentarse, llegar a un acuerdo Ah, y ya, porque no lo hace un juez No, tenemos las mismas facultades Esa acta de conciliación donde se estipula ese acuerdo Tiene los mismos efectos de una sentencia judicial Entonces es supremamente importante Que el hecho de que uno se siente ahí y llegue a un acuerdo No es que nos sentamos aquí simplemente como para hablar de esto y ya Sino que tiene unos efectos jurídicos La comunidad hasta el momento se ha asistido Al punto que se ubicó en la plazoleta de la alcaldía Y el jueves se trasladarán al sitio de Los Mangos en Flor de Millano Hoy iniciamos a las 8 de la mañana Hemos atendido, la gente ha acudido De hecho esta mañana las personas que han venido Me dicen que se enteraron porque escucharon los medios Esta mañana estuvimos en medios también Entonces, invitarlos Han venido, pero que sigan viniendo Vamos a estar hoy aquí de 8 a 12 del día Mañana también vamos a estar de 8 a 12 del día Y el jueves nos vamos a trasladar a Flor de Millano El sector conocido como Los Mangos Y esta va a ser una brigada jurídico-social ¿Por qué jurídico-social? Va a estar articulada con varias entidades Como universidad cooperativa no va a estar solo el consultorio jurídico y centro de conciliación Va a estar también el consultorio psicológico Aparte del consultorio psicológico va a estar la clínica veterinaria de pequeños animales Nos va a acompañar en brigadas de salud La unidad administrativa especial de salud de Arauca La S. Jaime Alvarado y Castilla Y en jornadas lúdico-jurídicas para los más chiquitos, para los niños Nos va a estar acompañando la policía y el batallón fluvial La asesoría en los puntos de consultoría son totalmente gratis Por la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca Totalmente gratis No se les cobra absolutamente nada La idea es que la población vulnerable Aquellas personas de estrato 1 y 2 Que no tienen cómo pagar los honorarios de un abogado Puedan acceder a la justicia de una manera gratuita Entonces, todas las personas que requieran de esta ayuda De esta asesoría, de este acompañamiento Se pueden acercar hoy y mañana aquí a la plazoleta de la alcaldía El jueves, como ya lo mencioné, en el barrio Flor de Millano Pero, no son solo estos tres días, Carlos Todas las personas que tengan los inconvenientes Pueden acercarse a nuestras instalaciones del consultorio jurídico Cualquier día, siempre y cuando sea hábil De lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde Allá tenemos un equipo altamente calificado Que atenderá todas las solicitudes de las personas que así lo requieran Y en el consultorio jurídico tampoco cobramos nada La Universidad Cooperativa C de Arauca Tiene abiertas las oficinas de los consultorios jurídicos De lunes a viernes en horarios de oficina Y en una vereda del municipio de Saravena Se viene realizando el campeonato de fútbol de veteranos de los 50 Los organizadores buscan el apoyo del gobierno Para continuar con este evento deportivo En la vereda Brisas de Satocá, en Saravena Con pocos recursos, se realiza el primer campeonato de fútbol Para personas mayores de 50 años La organización busca apoyo para continuar con el torneo Pues la verdad, viendo que en los diferentes torneos que hacen acá No activan este torneo tan importante como es mayores de 50 años Yo soy muy amante del deporte Fui a muchas canchas y miraba jugadores de 50 años jugando con 35 Entonces se nota la diferencia Con la ayuda de los comerciantes se pudo construir el escenario deportivo Donde se juega este torneo Con la ayuda de la comunidad, ayuda de muchos comerciantes Me colaboraron, quise hacer la cancha propia Para el objetivo principal fueron los niños Yo trabajo aquí con un club de niños en el momento Y también los veteranos seguidamente Y este es el segundo torneo mayores de 50 años Que se realiza en la vereda Brisas de Satocá la Copa Municipio de Saravena A este importante campeonato participan 10 equipos De los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Cubará En el momento hay 6 equipos participantes Tenemos del municipio de Tame, municipio de Cubará Y de Saravena y Fortul Según la organización, lo que se recolecta en inscripciones Se hace la premiación Se les cobra la inscripción 300 mil por equipo El campeón coge la mitad de lo que se recoja Y lo otro se reparte entre los demás equipos hasta el cuarto puesto Buscarán ayuda ante la Liga de Fútbol del Departamento de Arauca Para que este torneo sea hablado por el ente del fútbol Estamos iniciando y la idea es que esto se promueva Desde ya también hace la invitación a las personas que nos quieran colaborar Aportar, meterse en este cuento porque es muy bonito Para mí es muy bonito y para mucha gente tener aquí los niños jugando en la mañana y en la tarde Los veteranos, excelente También Jorge Pedraza tiene una escuela de fútbol de formación En la vereda Brisas de Satocá en Saravena Eso me nace porque la verdad me gusta, lo hago por amor Aquí yo no tengo patrocinadores Con la cuestión de los patrocinadores son los mismos padres Nosotros trabajamos por medio de actividades, rifas Incluso a la carretera salimos a pedir plata Y movemos, ancocho, actividades de diferentes formas Para tener los niños activados en el deporte En el momento hay 35 niños que hacen parte de la escuela Sí, claro, todo más son parte de la vereda Me encanta y me gusta trabajar con los niños de la vereda En estos momentos también me encuentro trabajando Iniciando un proceso en la vereda Puerto Contreras Allá hay 25 niños también inscritos Y tenemos un mes de trabajo con ellos La idea de los organizadores del torneo de 50 años Es que este campeonato se realiza a nivel departamental Y que todos los municipios de Arauca participen Y hasta aquí está presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos de 6 y 37 de la noche de lunes a viernes Hasta pronto Y está terminando